...medio Arequipa y no se olvide que llegamos a Lima, Puno, Julia Quitazna a través de las diversas señales del cable. Siempre nos hemos sentido orgullosos de ubicarnos en esta parte norte de nuestra ciudad de Arequipa porque es donde se concentra la mayor cantidad de emprendedores. Sabemos muy bien que la población de Arequipa es gente emprendedora, gente innovadora, por supuesto, que siempre busca la forma de salir adelante, de ir creciendo, por supuesto, y tiene varias iniciativas, algunos ya han constituido su empresa, otros recién están empezando su negocio. Y justamente para todos aquellos, esos emprendedores, tenemos ahora una interesante entrevista. Ya nos encontramos con Álvaro Ojeda Sotomayor, él es especialista de ProInnovate y vamos a conversar porque produce, va a brindar hasta 45 mil soles para que puedan certificar sus empresas. Esto está dirigido, atención, a micro y pequeña y hasta medianas empresas. ¿Usted tiene una pequeña, mediana empresa? ¿Quiere saber un poco más? Pues le damos la cordial bienvenida a las buenas noches a Álvaro Ojeda Sotomayor, especialista de ProInnovate. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Arequipa. Bienvenido a Central Sur de Noticias por Visión Sur. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Carla. Sí, buenas noches a todos los empresarios, emprendedores que nos están viendo. Sí, tenemos muy buenas noticias para ellos. ProInnovate, que es un programa del Ministerio de la Producción, ha lanzado un concurso para todas aquellas empresas que quieren obtener una certificación de calidad. certificación como, por ejemplo, una ISO 9001, una 14 mil, una 45 mil, una 37 mil. Es decir, hay un abanico de opciones con las cuales ellos puedan presentar un pequeño proyecto para que puedan obtener esta certificación. ProInnovate lo que brinda son recursos no reembolsables. ¿Qué quiere decir esto? Que son, es como un premio a los mejores proyectos donde no necesitan, pues, devolver este dinero, sino más bien utilizar en el proceso de implementación de la certificación hasta la obtención de la ISO, ¿no? Esa es la buena noticia que tenemos para los empresarios. ¡Qué interesante! Y para participar, ¿debe cumplir algún requisito estos emprendedores, estos empresarios? Sí, hay requisitos que los tenemos estipulados en nuestras bases. Por ejemplo, deben ser personas jurídicas, deben ser formales, obviamente. Deben de tener como mínimo un año de antigüedad y deben de facturar entre 13 UITs hasta un techo de 2.300 UITs, esto con referencia al año anterior, es decir, al 2023, ¿no? Entonces, esos son los principales requisitos. La entidad, pues, debe tener también la necesidad de obtener una certificación, ¿no? Y esta certificación, pues, le puede servir para mejorar la productividad, para acceder a un nuevo mercado, para, digamos, que el cliente también lo pueda ver de diferente manera. Incluso hay muchos compradores, pues, para estas MIPIMES, pues, que les piden certificaciones, ¿no? Si su producto quiere sacar fuera del país, pues, va a necesitar seguramente una certificación. Claro que sí. Ahora, justamente para estos empresarios, ¿son de los diversos rubros o hay por categorías, de repente, para poder participar? De repente nos está escuchando un empresario del rubro textil, otro empresario del rubro metalúrgico, y quieren saber, ¿no? Si es que hay categorías, puede ser cualquier rubro. En realidad son del rubro de producción de servicios. Para esto, ¿cómo nosotros tratamos a este rubro? En realidad entran todo tipo de negocios. Pueden entrar desde alguien que comercializa, alguien que produce, una carpintería, un taller de mecánica, un confeccionista, un zapatero. Es decir, cualquier rubro puede entrar siempre y cuando, pues, pueda cumplir estos requisitos y necesite una certificación. Ahora, ¿qué características debe tener este proyecto? Quizá nos pueda brindar algún ejemplo en torno a los participantes en ediciones anteriores para que se tenga una idea. Sí, debe tener muy claramente qué es lo que persigue, cuál es el objetivo, para qué quiere certificar. Y debe tener muy claramente el impacto. Es decir, a través de esa certificación, ¿qué va a lograr? ¿Acceder a un nuevo mercado? ¿Va a incrementar sus ventas? ¿De repente va a sacar su producto fuera del país? ¿Va a exportar? Debe tener muy claro ello y también debe tener claro si la empresa tiene la capacidad como para poder certificar. Se brinda un fondo de 45 mil soles en dos etapas. Una primera etapa es para hacer el diagnóstico a través de un profesional. Justamente este profesional es quien determina si la empresa puede obtener la certificación. Puede ser que de repente pueda salir más de los 45 mil porque de repente la empresa todavía no tiene la infraestructura básica o mínima para obtener esta certificación. Entonces ahí, sí, la empresa pues tiene que hacer una pequeña evaluación antes para ver si puede obtener una certificación. Si el diagnóstico es aprobado, es decir, el profesional que hace el diagnóstico le dice, por ejemplo, esta empresa necesita la 9001. Si la empresa responde, sí puede ser certificable, pasa de la etapa de implementación donde se le brinda a la empresa hasta 40 mil soles para poder implementar. Ahí se puede considerar servicios de las asesorías, las capacitaciones, todo aquello que necesite la empresa para poder implementar hasta lograr la certificación. Entonces ese es el procedimiento. ¿Cómo presentan los proyectos? Los proyectos se presentan de manera virtual. No es necesario mandar, digamos, en físico nada, ni acercarse a la oficina. Simplemente entrar a la página web de ProInnovate o a través de la plataforma del sistema en línea. Todo eso está dentro de la página web. Ahora, ¿cómo ubicamos la página web de ProInnovate? Sí, por favor. Simplemente digitamos en el Google ProInnovate y nos va a salir seguramente la página web, ¿no? Entonces es una institución del Estado que está posicionada dentro del Google. Simplemente escribir ProInnovate y nos vamos a ir a la página web donde vamos a ubicar los diferentes concursos. Este, mi Pymes de calidad, es uno de los concursos que tenemos. Nosotros manejamos en el año más de 20 tipos de concursos para diferentes tipos de empresas, ¿no? Con cursos de innovación, de digitalización, concursos que tengan que ver con validar prototipos. Es decir, de acuerdo al tamaño de la empresa, al estadio de la empresa, pues pueden buscar qué concurso más les conviene. En esta oportunidad estamos dando información sobre mi Pymes de calidad, que es para certificaciones, ¿no? Ahora, ¿cuántos empresarios, cuántos micro y pequeños, medianos se espera que puedan participar en este concurso y hasta cuándo pueden participar? Las inscripciones ya están abiertas desde el mes de junio. El plazo para poder participar en este concurso cierra el 14 de agosto hasta antes de la una de la tarde y, bueno, se espera, pues, tener al menos un promedio de 400, 500 postulantes. Según ello, pues, se puede brindar de repente el financiamiento a un promedio de 100, 150, dependiendo de qué monto están pidiendo. Ojo, es hasta 45 mil, pero hay certificaciones, pues, que de repente no cuestan los 45 mil. El empresario, de repente, para una 9 mil, uno puede pedir 25 mil, que sí le va a alcanzar. Entonces, va a depender mucho del monto y de la certificación que vaya a requerir para definir el número de ganadores, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay como más, para más de 100. Ojo, esto es una edición. En el 2023 se lanzaron dos ediciones del concurso. A la fecha, nosotros tenemos un promedio de 2 mil empresarios que han obtenido este fondo de MIPIMES de calidad y han certificado a lo largo de siete años atrás que han salido los concursos, ¿no? Entonces, todos los años lanzamos al menos dos veces al año este tipo de concursos y hay otros, como les indicaba, para diferentes tamaños de empresa. De estos ganadores, por ejemplo, del año pasado, ¿hemos tenido alguno de Arequipa? De Arequipa es un mercado muy bueno. Arequipa, digamos, que es una de las segundas ciudades por la estructura económica que tiene después de Lima. Pues la cantidad de fondos se ha quedado mucho en Arequipa, ¿no? Se trabaja incluso con algunas incubadoras de las universidades arequipeñas. De hecho, yo soy arequipeño, yo he estudiado también en Arequipa, entonces conozco muy bien el mercado. Entonces, sí, es una región donde sí ganan bastantes empresarios, ¿no? Entonces, es bueno que se sigan presentando para que así puedan tener mayores fondos. Ahora, nos reiteras, por favor, el enlace para el cual pueden ingresar la población para poder ver, aparte de este concurso, ¿no? Tú nos indicabas que hay otros a lo largo de todo el año. Entonces, ¿en qué página pueden buscar la información los emprendedores? Sí, la página web de Proinnovate es www.gob.pe.gov.pe slash Proinnovate. O simplemente ponemos Proinnovate en el Google, en el buscador, y nos va a llevar a la página web. Muy bien, ¿y qué le dirías a aquellos empresarios hoy en día que de repente su negocio está sufriendo una baja? O aquellos que están empezando, por ejemplo, y tienen ciertos temores? Porque hoy en día vemos que hay diversos mecanismos que le brindan ese apoyo justamente para que puedan surgir, salir adelante, ¿no? ¿Qué les dirías tú, como especialista, qué les recomendarías en torno a estos negocios que, bueno, recién están surgiendo, empezando, y como te digo, tienen esos inconvenientes, esos problemas, y en muchos casos, pues, se quieren dejar esas iniciativas. No, de hecho que es una oportunidad para las empresas que pueden estar vendiendo o pueden estar con unas ventas bajas, pero son oportunidades que se da a través de estos concursos. Por ejemplo, hay empresas que todavía no han digitalizado sus procesos o no existen en la web, ¿no? Entonces, una buena oportunidad, tenemos un concurso de digitalización empresarial, está dirigido a microempresas, microempresas que quieran, pues, de repente digitalizar algún proceso, ¿no? Dentro de la microempresa, pues, a veces se utiliza mucho papel, no tienen una contabilidad, un software, empezando por ahí. ¿Se puede digitalizar eso? Sí. ¿Hay software en los mercados? Sí. En el mercado uno puede obtener un software y se puede acondicionar con estos fondos. Eso tiene un costo, pues, estos fondos sirven para eso, para poder acondicionar, para poder, de repente, trabajar inteligencia artificial, para poder, de repente, tener un software para proveedores, para seguimiento de mercadería. Eso es, por un lado, el concurso de digitalización. Por el otro lado, de repente, nosotros queremos proveer a una empresa grande algún tipo de producto, pero esta empresa nos va a pedir algún tipo de ISO, ¿no? Algún tipo de certificación. ¿Cómo sé que tu empresa, pues, está dentro de lo que es mejora de la calidad? ¿Cómo demuestras la calidad? Para eso existen las ISO, ¿no? Y Proinnovate te brinda los fondos justamente para poder, digamos, suplir esas brechas que tiene, ¿no?, de capital. Ojo, Proinnovate no te da capital de trabajo. Lo que te da son fondos para que puedas trabajar implementación de tecnologías o certificaciones, en este caso, ¿no? No es para usar, de repente, para pagar préstamos o para pagar, de repente, personal. No, es simplemente para la parte de implementación de tecnologías. Entonces, el consejo que les doy a mis amigos, a mis paisanos, a los equipeños, es que no pierdan esta oportunidad. Tienen todavía el tiempo suficiente como para poder presentar el proyecto. Ojo, todo esto es gratuito. No cuesta nada. No hay que pagar ni un sol. Entonces, no pierden nada. Simplemente, el mismo empresario puede abrir la página, puede leer las bases y, pues, láncense, ¿no? Láncense, hagan su proyecto y por ahí seguramente van a tener, para poder obtener estos fondos, ¿no? Así es. Y si, bueno, de repente no pueden ganar, por lo menos ya han ganado la experiencia para más adelante poder participar en otros concursos. Muchas gracias, Álvaro, por darnos a conocer en torno a este concurso MIPIMES de calidad y que, por supuesto, a través de productos se les brinda este dinero, ¿no? De hasta 45 mil soles para que puedan certificar sus empresas. Gracias, Álvaro. ¿Alguna acotación final? Sí, no esperen a última hora. Postulen ya porque el tiempo pasa rápido, ¿no? Al menos abran el formulario para saber qué información necesitan y puedan tenerlo con tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado conversando con Álvaro Ojeda Sotomayor, especialista de ProInnovate. Justamente nos daban a conocer, ¿no? Este concurso MIPIMES de calidad en el cual pueden participar las micro, pequeñas hasta las medianas empresas y ganar este monto para mejorar y conseguir ese ISO de repente, ¿no? Para poder exportar su producto, para obtener otros beneficios. Realmente hay oportunidades. Así que les decimos a los emprendedores de Arequipa que se informen un poquito hay estas opciones por supuesto y de esta manera van a recibir el acompañamiento, la ayuda respectiva también para que sus negocios puedan...